Hoy sales a la calle que ves, gente de pie y sin hablar Personas esperando cambiar, con ansiedad, sin saber qué Soñando su futuro espacial, en la ciudad de los robos que no hay Las páginas del diario ya son, repetición de la ficción No hay límite entre la realidad, eso que está y lo que no está Malvados disfrazados o no, matan la fe, a diario por TV No da para más, hay que parar No ven, no ven, no ven, no ven, no van a llegar No van a llegar, no van a llegar No van a llegar, no van a llegar La marcha va por dentro y sale de tu centro Y fluye la energía vital que nos guía a luchar Todo el mundo de ideas La marcha va por dentro y a veces es silencio Y somos la legión interior que persigue su mundo de amor Debajo de las calles de hoy, bajo el furagón de la ciudad Un viejo subterráneo nos va a proyectar a otra estación Y todo aquel que crea en el bien y busque su ser Puede subir al tren Habrá que trabajar de verdad, con voluntad y corazón Para llegar al mundo mejor del interior individual Porque es que no podemos seguir el infeliz rumbo del mundo Oh Dios, no da para más, hay que parar No ven, no ven, no ven, no ven, no van a llegar No van a llegar, no van a llegar La marcha va por dentro y sale de tu centro Y fluye la energía vital que nos guía a luchar La marcha va por dentro y a veces es silencio Y somos la legión interior que persigue su mundo de amor La marcha va por dentro y sale de tu centro Gracias por ver el video.